Así lucieron las paradas de taxis tradicionales en San Isidro del General, el parque, frente a la terminal de buses, en el hospital y en la terminal de buses a San José. Algunos ciudadanos mostraron la molestia por la falta de taxis, pues necesitaban un servicio y no lo encontraron. Algunos con bolsa saliendo de supermercados o saliendo del hospital Escalante Pradilla. Estoy viendo que hay poco taxi aquí hoy, ¿sí? Se debe a la huelga, seguro. Ay, qué vaina. Seguimos pagando nosotros los usuarios este problema, ¿verdad? ¿Se ocupa taxi hoy? Sí, claro. Ay, Dios. De que todo el mundo tiene derecho, también en los otros que están enojados, ¿verdad? Porque eso es una pelea entre ellos. Y me parece que ellos tienen que ponerse de acuerdo para poder darle al usuario lo que necesita. Aquí mucha gente necesita de los taxis. Los vecinos entienden la situación, pero lamentan las protestas, porque son muchas las personas que necesitan los taxis. Es problemático esto, de verdad. Yo no me imaginaba que me iba a venir a encontrar acá con este problema, de que no habían taxis. ¿Usted hoy qué? ¿Tiene que ir caminando, tomar bus? Hoy tengo que, sí, tomar el bus. ¿Se atrasa un poco? Sí, me atraso mucho. La afectación aquí en el centro de San Isidro fue mínima. Algunas personas ni sintieron las protestas de la llamada Fuerza Roja. Yo viajé aquí por este otro lado, no, 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 no tuve ningún problema de nada. Se levantó más temprano, tomó alguna precaución o todo normal. No, porque yo vivo aquí adentro por el... Pabones para adentro, aquí nomásito, no más. Sí. No, aquí no. No, todo normal. Digamos, para mí. Solamente en el instante que pasaron por el centro de San Isidro del General, hubo presas. ¡Gracias!